Feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz, bien Unas palabras Hay las toses, voy a dar jarabe a Martina A ver, suéltala Unas palabras Muy bien puesto Mía, qué guapa Qué guapa te has puesto por tu cumpleaños, coqueta Bueno, muchas letillas, siento tener aquí atrás la toalla Sí, está ahí un poco secando porque se acaba de duchar Jonathan y me voy a arreglar Yo me duché anoche, como os comenté en el vlog de ayer Música Música Bueno con chufletillas, como habéis visto ya me he arreglado, me he puesto esta diodema orejera Que es así para cuando hace mucho frío porque últimamente hace muchísimo frío Pues que tener las orejitas calientitas Y me encanta, hace muchos años me la compré en Primark y me encanta Pues ya está listo Pues ya está lista, vamos a ver estos chicos Porque creo que Martina, como ha madrugado muchísimo, se ha quedado dormida Aparte tampoco está muy bien, está un poquito resfriada Y bueno, hasta las dos dormidas Sí Mirad Esta niña es que no se le va al costipao No se le va al costipao Y mirad mi minico Qué bonita está Y me la como Mirad qué pestañas Es que dónde va sin pestañas Niñas Tenemos aquí una orquesta de respiración Sí, sí, tenemos Por las noches dormimos con ronguidos Bueno pues nada, como habéis visto que Tamara ya estaba Espera que os da mucho reflejo Como habéis visto que Tamara ya estaba cambiada y tal Y entonces estamos despertando a la niña para irnos Y hemos notado a Martina demasiado tontorrona Le hemos puesto el termómetro y tiene fiebre mi niña Mirad Está con 30 ahí Ahí la tenemos Mira yo, nosotros le ponemos este el de toda la vida Sí, el de Mercurio Y tiene 38 y medio Así que Entonces nada, baja la fiebre y si no lo baja pues iremos Le hemos dado a Piretal También le hemos dado el jarabe que ha estado tomando para la tos y para el costipado Pero vamos, es que esta niña no levanta cabeza Yo no sé si, yo no sé, ya como desesperación llevarla a urgencias Que le hagan las analíticas Comentarles la situación de que es que la niña, o sea, empalma un costipado por otro Que es que no es normal Martina ha sido una niña que nunca se ha puesto mala Porque es que nunca se ha puesto mala Pero ha decidido ir al colegio y de verdad que es que no levanta cabeza Y es que ya nos preocupa la situación porque esto desencadenar que la niña no quiera comer Que coma muy mal Que la veamos más delgada Que la veamos más débil Que veamos que es que no levanta cabeza Que no tiene ánimos Que es que no, no sé O sea, al final nos preocupamos como padres Por esta situación Entonces, bueno Normal, a ver Nada Ay, perdón Entonces, no sé Nos quedamos en casa Nos quedamos en casa Nos quedamos en casa Comemos y luego viene la familia y ya está Sí, tenemos la... O sea, íbamos a ir a comer Fuera Para celebrar el cumpleaños de mía Sí Pero pediremos algo O iremos a comprar algo O lo que sea Nos quedaremos aquí en casa hoy en plan tranquilos Jugando con las niñas Y como, bueno Si Martín no se encuentra mejor Claro está El domingo teníamos pensado Hacer un plan guay familiar y tal Pues ya celebramos nosotros El cumpleaños de mía ese día La maldición de la Navidad, eh En plan de... El otro día queremos hacer algo No pudimos Hoy queremos hacer algo No podemos Ya es verdad Pero, pero bueno No, se nos chafan todos los dos Mía, ¿estás cuidando a la hermanita? Se preocupa Llora y se preocupa Mía Llora Martina y va como mía En plan ¿Qué te pasa? Qué guapa que vas hoy Toma Yo Dale un mua Un mua Uy, me la como Mis niños No sé cómo se preocupa Por su hermana Pues nada Voy a ver si hay alguna peli aquí en HBO Ay, podríamos verla de libras Nunca la vemos Pero esa no es para... Esa no le va a hacer mucha gracia a Martina Porque son de personas Pero si no Ni a la madre de Martina Si no, si la veríamos Claro, es que a mí me gusta más de dibujos Te gusta el de mami Ay A ver si le va a hacer una de los jugos Yo quiero el de mami Que os como la cara Quiero el de mami No me lo sabéis Al final Hemos pedido foster Yo me he pedido Pasta Con pollo Así Vamos Pasta con pollo Hasta cada tapico Hemos cogido esto de entrante Que son como unas alitas de pollo Y Jonathan Que siempre se coge del foster Las El costillar Y Pues vamos a ver El libro de la seda Pero el que es de personas De verdad No de dibujos Salió el año Este año, ¿no? Ha salido Al principio de este año salió Bueno, que este es el 2016-2017 Y mi niña está ahí jugando Que está súper entretenida Con su mesita ¿Cómo hacen los lobitos, Mía? ¿Cómo han hecho los lobitos? Monos 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 ¿Hay monos? Sí Monos, monos, monos ¿Cómo hacen los lobitos? A los mamá Aú Vamos a hacer los lobitos, Mía ¿Quieres un popo? ¿Quieres un popo? Bueno, cochubletillas Ha bajado Jonathan A comprar una cosa de emergencia Aquí al carrer Fue el marqués Un poco triste Porque, bueno Hoy no estamos haciendo nada en especial Por el cumpleaños de Mía Teníamos ya planes hechos Y al final, pues Se nos han torcido Porque Martina está mala Por cierto Está dormida Porque se encontraba fatal Y le hemos dado el jarabe Y parece que ahora puede descansar un poco Y está dormida En nuestra cama Y... Y no sé Estoy un poco así Plof Pero a ver Ahora arriba los ánimos ¿Sabes? Porque no deja de ser el cumpleaños de Mía Ahora va a venir nuestra familia Y nuestros amigos Y nos lo vamos a pasar muy bien Pero sí que es verdad Que cuando tienes unos pensamientos Y has creado con ilusión Unos planes Por hacer el día del cumpleaños de tu hija Y al final por X motivos Pues se vienen abajo Pues te quedas así un poquito Plof Pero bueno, no pasa nada También deciros que estoy planeando ahora Mientras que Jonathan ha bajado Me va a tardar un poquito Estoy planeando Creo que voy A ver Si todo sale bien Porque ya no puedo decir No puedo asegurar nada Voy a ver si planeo Para este fin de semana O este puente Una escapada A la nieve Porque Jonathan nunca ha ido a la Sierra de Madrid Ni nunca ha ido a la nieve Entonces Me hace mucha ilusión Y bueno, sería también Una buena excusa Para celebrar el cumpleaños de Mía Que mirad que carita Estoy enfadada ¿Cómo está enfadada la nena? ¿Cómo se enfada? Está enfadada Está enfurruñada Pues acaba de levantar el asiste Y está enfurruñada Viene Jonathan Aquí está mi tía Estrella Que me han preguntado Que si eres mi tía O eres mi hermana Así que fíjate Sí, la pequeña Mira, un regalo No es tu cumple Pero te he traído un regalo Que lo abro Venga, venga Una cosa que sé que te va a gustar mucho Toma Venga, quita Mira, ya que me queda poco Porque me la voy haciendo así Hay que regalar cosas Eres muy detallista Estrella, ¿eh? Es que se necesita Madre mía Sabía que te iba a hacer el instante Juega en el árbol Mira, qué bonito Mira Mira, mira cómo mirarla Mete la cabeza Mira, mira, mira El otro día nos hacía las manos Pero hoy no Oh, qué bonito Ay, qué bonito es Es precioso A ver, eso es para ponérselo Mirar toda la ropa que me ha dado mi tía y mi prima Pero bueno, todo nuevo Y mira, encima cómo lo tiene guardado Parece que lo hace más al vacío Ah, esto es de más al vacío Sí, es que lo tengo vacío Como tengo tanto Es que se ocupa menos Es que, claro, claro Esto luego lo pone Esto luego con una... Con la aspiradora Le quito el tapón Le quito el tapón Y sale a ser Mira, ves, mira qué mono Yo se ponía con la cazadora Que era Jiménez Claro, a Marti Sí, bueno, a lo mejor Sí, a lo mejor todavía le queda un poquito Ven, Marti, que te lo voy a probar Guantes Pues tienes que llevarlo así Con los guantes, esos son los guantes Ay, mi niña Vale, me espantapájaro Y entonces cuando te abruchas el miel Luego te pones el chaleco Madre mía, madre mía ¿Qué espantapájaro parece? A ver Ay, qué chaleco más chulo, por Dios Hala Ah, sí Hala Te lo abrochas Un chaleco para la primavera que viene La viene de lujo Para después, ¿me entiendes? Toma, ya te vas a ir a comprarme una barra de pan Que no tengo para cenar, ¿vale? Toma Ah Estás muy guapa Cómo se ríe Y mira, esta para el cole Métela Cabo, mira así porque se hace marina Yo tengo cole Ella tiene cole Mujer, para cuando vaya ya están vestidas Si no tienes que padrón a él Dije no, tía, que no Como Batman Lo guapa que más Y mira cómo me han disfraza Que no, que no va a disfrazar Pero escucha Que no llevas falda Adiós Vamos a ponerla una falda Mete Pero no puedes ir en bragas, mujer Si lleva el pantalón, ¿verdad, hija? ¿Tú crees que vas bien abrigada con eso? Sí Sí ¿Te pongo algo más? Di que no, que no, díselo Que no Que para mí que no vas abrigada Sí, hija Noelia, etiquétame Etiquétame No Cumpleaños Cumpleaños Feliz Mira Cumpleaños Feliz Que deseamos todos Cumpleaños Feliz ¡Bien! ¡No! Eh... ¡No! 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 Cómo te lobo Cómo te lobo Mira ¡Oh! ¡Sopla aquí! ¡Sopla! ¡Sopla! Sí ¡Uf! ¡Oh! ¡Bien! ¡No me con la boca! ¡Ay! ¡Ostras! ¡Lo que Mía quería! ¡Hala! ¡No te lo ve! ¡Ay, que no veo! ¡Qué pedazo de miedo! ¡Vale, vale! ¡Tú velo! ¡Hala, qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Lo ves? Esto le encanta a mí A esas cosas le encantan Arca musical Es un arca ¿Con qué? Dora, si se lo quito ¡Ah! Así eres un poquito más viejera ¡Mía! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Con ganas! ¡Qué gustito! ¡Ya va! ¡Mira, ya va! ¡Qué guau! ¿Te gusta? ¡Oye! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guillito! ¡Fúna! ¡Cuillito! ¡Fúna! ¡Mira, mía, mía! ¡Wow! ¡Lo que queríamos! ¡Mía! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Bum! ¡Ah! ¡Te vayan súper bien! ¡No pela gibi! Se va Se va Mira Un poco ¿Qué hacéis? Mirad La foto de mi prima de la comunión Hola ¿Y por qué tienes ese fondo? A mí me ha gustado Hola, yo me llamo Ella se va a hacer youtuber Pero de moda Mira que guapa es Que viene encima de aquí ¿Quién es más guapa? Hola, soy una bestia Me dice gracias No sabe decir gracias por todo Es la niña más educada del mundo Por todo tiene que decir gracias Y mi prima, mira Qué rezas Más guapa Más buena, ella es la más buena del mundo mundial Y mirad Esa es ropa que me ha traído mi tía Y la he puesto ahí en plan ¿El qué? Eh, gastonteritis No No Sigue, sigue Venga, sigue A ver, dime otra, pasa Que no he pillado esa ¿Cómo, cómo, 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 si duele la tepeta? ¿Cuánto no duele la tepeta? Vierde ¿Cómo, cómo... Marito Medico Medico Como, si... ¿Cómo, cómo, qué, si con el hacen a los... gozumitos? Minion Sopa ¿Minion? No ¿Sopa? No ¿Jarabe? ¿Medicina? Tiempo ¿Era medicina? ¡Sí! Ha entrado justo ¿Con lo que se escribe? ¿Tinta? ¿Que tiene mina? ¿Lápiz? ¿Lápida? No puede poner lápiz No puede poner lápiz Vale, esto es con lo que se hacen Trucos de magia Barita Sombrero Y esta la francesa Baraja Uy Muy bien Estopa Toda para mi Es esta pata maravillosa Es la estopa La tarta de hoy Dulce Violeta Morado ¡Ole! Son mis dominios ¡Ya lo he hecho! ¡Ya lo he hecho! Chele Yo he hecho así Tiempo, mira Espera Se ha acabado el tiempo Vale, perdón Venga mamá Tres, dos, uno, Fran Un poquito de desorden Pero bueno, esto ahora mismo lo recogemos Antes de irnos a la camita Y no hemos sacado papelito De nuestro calendario de adviento Pero Como se puede entender Es el diploma siete Y evidentemente pone Cumpleaños de mía Cumpleaños de mía Cumpleaños de mía Bueno y eso y como obviamente el día de hoy se centraba en el cumpleaños de mía Era obvio que el blog más siete se iba a centrar en el cumpleaños de mía No íbamos a hacer otra cosa ni navideña ni nada Y bueno Pues hemos pensado Porque Jonathan tenía muchas ganas desde hacía tiempo De ver el blog del parto Y la verdad es que desde que lo edité Yo no lo he vuelto a ver entero No Y tú tampoco no A ver, quiero ver el momento del parto No, el tiempo da de mal pero lo que más quiero ver es el El momento del hospital y todo Yo creo que el momento del parto es todo desde este, ¿no? Sí, pero me refiero al momento del hospital y todo eso Así que vamos a verlos Y nos vais a ver reaccionando a un vídeo nuestro Sí, una videoreacción Una videoreacción a nosotros Cuando me desperté, o sea, pensaba que ese día me iba a poner de parto Pero según iba pasando la mañana y veía que las contracciones se iban espaciendo con el tiempo Digo, guau, esto es una falsa alarma Y luego fue, venir a casa, comer, relajando, pensar que ya no me iba a poner de parto Y de repente me vinieron todas las contracciones de seguido Porque todavía tengo una tipa de cinco o seis meses ¿Cómo me queda mejor el pelo así? ¿Toda de morena o como lo llevo ahora? No sé Es que te veo así y te veo bien, y te veo así y te veo bien Entonces no... Me queda todo bien Madre mía, que he cambiado nuestro salón Ahora el salón está todo vacío, tío Se dedico a las sábanas de que las había estirado ahí Ella mía, ahí estabas tú, cariño Madre mía, te lo tengo como un mazo de lejos el recuerdo, eh ¡Ah! ¿En serio? Sí Yo tengo la sensación que fallé cuando me puse Yo lo tengo como un mazo de lejos Tu cara, era como de mantener la calma pero estaba súper nervioso, eh Claro A mí me preocupaba como que estuviéramos demasiado tiempo de parto Aunque eso era el parto, no lo quería Claro Hombre tío, es que un brazo estaba más nervioso que nosotros incluso, eh ¿Ah? Veo este vídeo y tengo como ganas de parir Es súper extraño Empuja ahora Te lo juro, o sea, es como... Tengo ganas de volver a vivir ese momento Y al fin y al cabo, aunque te duela mucho y tal Te quedas con lo bueno, ¿sabes? O te quedas con... con lo bonito del momento Yo iba con la intención de que me iba a dar un baño Que seguro que me iba a relajar las contracciones Y al final no me di el baño Porque en ese momento no me apetecía bañarme Y sentía que no me iba a lidiar Y teníamos a Morat allí de fondo Era nuestra... ¡Mía! ¡Uy, mía! Que nos tira la boca Teníamos durante todo el parto puesto canciones de Morat Ahí ya me moría del dolor Ahí ya estaba que... Que no sabía ni dónde estaba Ni... Ni cómo pasaba el tiempo de rápido Solo sabía que no había un tiempo entre una contracción y otra O sea, que es que... El... El tiempo que tenía para descansar Era súper breve Y que me duraban muchísimo las contracciones Y que ya eran casi insoportables Tú decías que me la pusieses O sea, ponedla, ponedla, ponedla Y yo estaba encabezonada, estaba emperrada En que no me la quería poner Del momento del parto así Que ya tengo una contracción y otra El momento que más claro tengo en la cabeza ¿Sí? Sí, y el que... Lo que más recuerdo Y el momento más bonito que recuerdo Qué chiquitito, ¿eh? Qué rosa, no la he recordado así Es que el momento de expulsivo Tengo la sensación de que fueron dos empujones y... Sí, gracias No, no sé cómo cómo está llar Yo creo que ya no está... Ni, señora muy bonito perdonad que no he hablado mucho pero es que no eres consciente en ese momento o crees que eres consciente pero luego como fue tan deprisa no lo hemos vuelto a ver muy lejos y no lo había vuelto a ver y ahora al verlo quería escuchar y quería saber que decía yo, que decía Tamara como miraba mía son cosas que molan un montón y de relasa ahora otra vez es increíble la verdad es que son momentos super guays y pasa lo mismo cuando veo el primer cumpleaños de Martina o veo vídeos de estos un poquito más antiguos o cuando Martina conoce a su hermana que eso si los he visto un par de veces y es que obviamente aunque no tengas un canal de Youtube o es que son momentos de verdad o sea el parto si tenéis oportunidad de grabarlo es tan bonito tenerlo de recuerdo y verlo con los con el pasaderos del tiempo es que son recuerdos increíble para mucho tiempo para muchísimo tiempo es una obligación entre comillas muy positiva muy buena que bonito que guay que me he quedado como estoy ahí me he quedado como una gana de ver más es que los de Clarice esto enganchan mucho tío los vídeos de Clarice no sé que tienen ay y mira ahí jugando con un plástico y un tapón le han regalado cosas y le da igual pero bueno quien sabe si algún día volveremos a hacer felices los 5 felices los 5 pero bueno eso pero nada aquí nos vamos a despedir ya del vídeo de hoy esperamos que os haya gustado mucho que lo hayáis disfrutado junto a nosotras o nosotros os vamos a dejar por aquí también el link del vídeo del parto por si no lo habéis visto y si lo habéis visto a verlo atrás si está bonito en fin que os mando un beso gigante es que me quedo como no sé ¿sabes? tengo tantas emociones tantos sentimientos y me gustaría expresaros pero que son tan difíciles de expresar porque son tan profundos en fin en fin que me estoy yo ahí bueno es que no se puede explicar Tamara el ser madre no se puede explicar dame un besito toma con la ceja de mala besito espero que os haya gustado mucho suscribiros si no estáis suscritos para seguir viendo nuestros vídeos y ahora con las navidades ya sabéis que hacemos vlogmas todos los días esperamos porque a ver cómo están estas niñas de malas y cómo evoluciona la cosa que eso es otra sí, sí él no gustaría pero en un principio llegar a todos los vlogmas y lo vamos a intentar muchísimo más esta chica de aquí que es la que se queda hasta las mil editando y preparándoos todo pero vamos a intentarlo claro que sí pasaros todos los días por el canal y nada más que os queremos y poco más mandamos un besazo gigante os queremos familia adiós ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina